¡Hey! ¿Qué tal? ¡Cipotes! ¡Cipotas! ¡Hey! ¿Cómo estamos, gente? Hermosa, miren, hoy nos hemos venido un nuevo video y esta vez, señores, miren vamos a bicicletear y a pasarla un rato la tarde en el Bicentenario, señores espero les guste Cipotas, cipotes que les gusta bicicletear, espero les llegue este vacío este trip, nos hemos venido en familia y nos hemos traído al nuevo integrante de la familia que hoy se los voy a mostrar hoy lo van a ver hemos adoptado, señores así que lo van a ver en este video la primera vez que lo sacamos vamos a bicicletear, ¿ves? ahí va la baica de las niñas hasta la bocilita de poder musiquita y la baica de la esposa que dice que va a bicicletear así que ahorita vamos a ver aquí está la familia, ¿ves? ahí están con todo, ¿ves? ahí van, ¿ves? ¿ah? a bicicletear Ari, saluda a la cámara ahí está, a ver la Ari y ahí está Pukive hey, Pukive, ¿qué onda Pukive? a este nuevo integrante de la familia, señores ahí está, miren eh Pukive con todo vamos, pues entonces seguimos en este trip, señor espero les guste el vacilito para que puedan ir a pasar un par de horas ahí en familia, señores llevamos comidita vamos a comer allá y vamos a pasarla bien un rato ahí este, en familia vamos a hacer va a hacer un poco de ejercicio mi esposa ahí en la baica yo no, es mentira pero llevo una sillita ahí para estar tranquilito en la sombrita viendo a las niñas jugar un rato así que espero encontremos un buen espacio y la paseamos bien así que ¿estamos? sigan viendo sigan viendo veo la luz veo la luz al final del túnel aquí, señores vamos llegando miren la entrada principal ya la pasamos no la pude buscar disculpen vamos a entrar por la entrada secundaria hay bastante gente que por no pagar parqueo deja su vehículo afuera miren déjenme decirle que el parqueo no es como uy cuánto no es muy caro es accesible siempre hay personas que les gusta quedarse así a la orilla de acá y de acá pues entran y no sé pues pero nosotros vamos a hacerlo de la manera correcta y yo creo que esta es la entrada miren acá usted entra y ahí dice solo entrada para parqueo ahí ven ustedes ahí está alguien entrando ahí está el muchacho y aquí hay parqueo suficiente para todos así que ahí estamos vamos a pagar buenas ¿cuánto es? dos dólares dos dólares ahorita ahí está la cartera dos dolaritos ahorita cuando uno viene sin vehículo no paga ¿verdad? sí para parqueo se paga ok ¿el parqueo hasta qué hora? usted puede salir tipo 7 de la noche hasta esa hora que chivo gracias ya ven señor lo que les digo dos pesitos o sea ¿para qué va a dejar el carro usted afuera? ah o sea por dos dólares y puedo salir a las 7 de la noche si quiero o sea siento yo que es demasiado así que aquí vamos a buscar donde parquearnos vamos relajadito vamos a ver las cosas vamos a buscar donde aplomarnos por ahí y todo tranquilo todo uva como Maradona en Cuba allá veo un lugar con sombra aquí también veo la palestra tropica aquí no vamos a quedar personas que buscan la sombra por eso es que yo soy un poco así que un poco cuidadoso de no dejarlos en la sombra donde vale pero que bien por los que buscan la sombrita también así que hemos llegado señores hemos llegado así que esperamos traemos unas frituritas hay unas unas lice unas lice unas papitas unos juguitos vamos a chicharnos las garguritas ahí pero primero vamos a almorzar va niña que primero vamos a almorzar va ahí estamos así que vamos aquí está la Nazaret con Puki él es Puki señores nuevo integrante de la familia lo hemos adoptado y ahí anda la Nazaret así que vamos a proceder a bajar las cosas espero que aquí que mi esposa medio me ayude hola mi amor ahí viene mi esposa con la pequeña Aris así que ahorita vamos a bajar las cosas Aris venite Aris no sé el perrito es que anda vamos a sacar la truck señores que la reparamos porque se le había arruinado una llanta y ya la hemos reparado miren queremos que esté un día ahí vamos a sacar ahí está la truck truck eso los platos pero espérame lo vamos a cargar primero espérate la bocina para poner musiquita por ahí un par de sillas para estar tranquilo vean la bocina no se me puede retirar la crema mamá no espérate mira ahí va la bendición miren señores parque del centenario día domingo por la tarde ustedes pueden venir a disfrutar aquí en familia, que hay ventas, hay comida miren ustedes quieren apoyar acá pueden venir con su familia a pasarla bien, a pasarla rico ahí están señores sus mascotas vayan a tomar la bicicleta así que ahí vamos con todo ya la NASA ya viene en su baquita aquí pasándola bien señores vamos a estar en una zona donde podemos estar un poco más tranquilos podamos comer, podamos poner una cita estar en la sombra, jugar de hecho ahí estoy viendo un gramalito bonito miren ahí se ve bien allá también en el círculo ese podemos tomar una bancalesa que están ahí podemos comer pero de ahí no vamos a hallar creo que un buen lugar porque ahí está la grama no pueden andar allá vamos a ir a comer vamos a comer primero vamos a montar allá vamos a montar allá allá no vamos a montar allá vamos a ir buscando otra banca más aquella del sol allá veo una en la sombra del otro lado vamos a ir buscando otra banca más señores antes aquí eran fincas señores o sea siempre ha sido como una pequeña reserva o sea una área protegida de cierta forma pero no existían estas ciclovías no existía no era como público gracias a Dios se hizo este pequeño parque por decirlo así y podemos disfrutar un poco de la naturaleza mami dinero con el chichi ya hay bol mire señores que bonito donde nos vamos a alojar el lugar adecuado para nosotros con más espacio unas banquitas extras aquí nos vamos a alojar mi amor venite y como traemos el todoterreno y nosotros que nos afligimos miren señores ahí está el todoterreno ahí están las bicicletas allá viene Nazare con su baiquita también una niña muy fuerte miren como levanta esa bicicleta ella come verduras miren esto es lo que una niña hace la fuerza que una niña tiene cuando come verduras ve miren ella le gusta mucho el brócoli le gusta que más le gusta mi amor las papas le gusta comer papas como hay que comer mi amor para ser fuerte comida saludable ya lo oyeron comida saludable vean esa miren la fuerza de esa niña tremenda miren tremenda miren eso eh ahí va con todo eh miren 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 esa fuerza miren descomunal eh ahí vamos sin miedo al éxito eh ya vieron esa es una niña que come saludable y que come muchas verduras verdad mi amor eso eh así que ahí estamos señores armando campamentos eh desde el parque Bicentenario señores contacto con la naturaleza sin salir de San Salvador a lo más pues estamos colindando con Santa Tecla pero cerquita a 5 o 10 minutos de la capital eh así que que vamos a almorzar rico miren esta niña ya está armando su sillita miren para que vean ella la armó la sacó a ella la está armando miren eh a ella le encanta y ya hemos armado vamos a almorzar rico vamos a poner musiquita ahí rica y vámonos dijo aquel le hemos dado libertad a Puki le hemos quitado la cadena señores primera vez que salimos juntos nos estamos arriesgando pero el animalito ha recibido mucho cariño de parte de la familia Morales y creemos que no se quiere ir miren ahí anda entonces y aquí está la matriarca con todo sirviendo vamos a disfrutar de un rico chabomin rico chabomin mi amor ay ya está pidiendo bebida esta niña juguito ahorita y allá tenemos a la exploradora ahí anda Ari venía a comer ahí anda la exploradora mi amor ahorita no quiere la cadena mi amor ahorita va a quedarse libre un rato miren señores trajimos una bocita para poner musiquita de la rica de la buena así señores ven como se puede disfrutar de un bonito lugar en familia siempre vamos nosotros hacer hincapié salir con la familia pasarla bien relajarse un poco botar el estrés de la semana o sea hay lugares que claro no se puede ir con niños en algún momento vamos a hacer un par de videos que nos van a dar las bendiciones porque de verdad queremos mostrarle muchos lugares del país y hay lugares de verdad donde no se puede andar con las bendiciones pero hay lugares como este donde usted puede traer su mascota y traer a sus bendiciones a pasar un momento rico 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 así que ahí estamos sigan viendo lo que vaya señores buen provecho para los que están comiendo en el momento que están viendo este video miren ahí está la comida saludable brócoli que le gusta a la niña que le digo que le gusta tanto ahí está el brócoli rico brócoli enseña tu brócoli mi amor miren ahí está una niña pedele una mordidota de brócoli como a usted le gusta miren vean ya ven mientras la otra está regando la gramita con jugo así que ahí estamos provecho uno por todo gracias mamá señores nos hemos dado unas bicicleteadas aquí miren un consejo que les voy a dar tómenlo en serio me tocó empacar todo señores antes de venirme porque mi esposa andaba haciendo un mandado y ya traía cierta cosa y les voy a decir que es repelente porque sabía que veníamos a un lugar donde hay árboles donde hay monte entonces suelen haber insectos mosquitos y pican miren pase alrededor de 45 minutos después de que estábamos comiendo lo que ustedes han visto en el video que yo no aguantaba lastimosamente la misma desesperación no grabé hubiera sido bueno que mi esposa me grabara yo he hecho un pedo y me fui en la bicicleta estaba kilómetro y medio de una farmacia y me fui en bicicleta con años de no subirme en una años pero así créanme que tenía como 3 o 4 años no subirme en una bicicleta y mucho menos de caminar mucho antes caminaba bastante entonces y con sobrepeso señores he venido que no aguanto las piernitas me tiemblan señores pero me tiemblan como no tienen idea pero fui a conseguir ese repelente y hoy estoy mucho más tranquilo mi esposa las niñas están más tranquilas porque les estaban picando los mosquitos bastante a mi también entonces el tic y el consejo es que ustedes vienen a dar su paseito está lindo bonito chulada pero no dejan de haber insectos o sea pero que cosa que con un repelente bastó ya estoy tranquilo bien sudado casi sin pulmones con una gran temblación de pierna y hasta el adoptado se ha dado la grande corriendo ahí está el adoptado se ha dado la grande estas chicas se han divertido esa cipota ahí que está dándose el refrigerio la doña también allá anda miren bien chapuda ya estaba volando con todo en la baica así que señores excelente seguimos paseando ya vamos a ir a correr un rato ahí en la gramita solo estábamos esperando que bajara un poco el sol para ir a correr y que se dé el gusto Puki Puki se llama el adoptado señores Puki ahí está el adoptado entonces para que corra ahí también Puki más de lo que ya corrió que andaba corriendo con todo y así hay muchas aquí señores vienen a pasarla rico para traer sus mascotas a dar su su vacilito miren miren de todos tamaños de todos colores así que recomendable recomendable el lugar ustedes quieren pasar un rato en contacto con la naturaleza cerca de la ciudad así que ahí estamos ahí vamos señores hay que subir vamos vaya vamos en subida vamos porque no me cuesta manejar así que me voy adelante en la sala de títulos y no sabéis que me va a seguir van a salir vaya esperame pues seguime vaya yo creo que sí bueno te vas a venir de tantas minas subite pues me avisaste cuando te hayas subido ¿qué te hiciste pues? dale 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 tenemos que dar una vuelta ya dale dale que ahí vienes te creo ¿qué pasó ahí Nasa pues? ay pero intento ya te voy ya te voy a alcanzar dale apurate que te voy a alcanzar por este lado ahí voy ahí voy ahí voy ahí voy ahí voy ¿a dónde estás? no te veo ahí voy nada ay alcancé ¿qué pasó? estás echando un descanso sí mi amor te vi no qué más venías con todo este viaje Nazaret Morales ahí viene ve ahí viene Nazaret dale pues mi amor ahorita podías no vaya dale guau ya se cuidado con Puki dale 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 guau guau vaya subí a la área y a la par voy a jalar yo yo subí a la área y a la par y a la par subiendo la NASA anda viene alguien Y señores, aquí termina esto Donde comenzó todo Aquí hay un evento de caninos Señores Miren, razas Envomplares, señores, miren que bonito Aquí La belleza de tus malitos Así es Puki, ¿está ahí nomás? Y ahí nuestro adoptado Pero así señores, andan Miren Puki, Puki, Puki Y así señores, hay muchos emprendedores Que han venido a mostrar sus productos acá Un bonito lugar Para impulsarse Andan muchas mascotas Como ustedes pueden ver Allá arriba anda un montón de gente En lo que es el campo Es como canchita Anda mucha gente Con sus mascotas también Andan unos más bravos que otros Y andan chiquitos Grandes de todos los tamaños Así que Vamos a terminar con un buen armaño, señores Choco, banano Mira ¿Cómo no es que un día vengas a hacer? Ah, la regaza Sabías que esta es la primer feriecita Y mira cuántos emprendedores Mira, son bolitas energéticas Más o menos es hablado De ahí Mi esposa Que hay muchos emprendedores, señores Y que es la primera feria Y vamos a averiguar La primera feria De qué se llama Porque Andan la gente con sus mascotas No sabíamos Vamos a venir quizás más seguido Hay muchos emprendedores Los que les decía Impulsando su producto Elotes locos Panes con pollo Este Planta Abono orgánico Para la gente que no le gusta La azúcar Dice, también hay Hay muchas cosas, señores Minutas ¿Qué le puedo decir? Accesorios para sus mascotas Panes con pollo Sándwiches Panes con pollo Sándwiches, plantas Hay de todo Un poco artesanía, señores Miren Está muy bonito todo De impulsar Así que Provechito Y desde aquí, señores Un saludo para todos Con la familia Ahí vamos con La carga Hemos pasado un gran día Excelente Así que espero que el video Les haya gustado Ahí estamos, señores Hasta la próxima Con todo Gracias por ver el video Gracias por ver el video